Muy buenos días, muchísimas gracias por la espera. Empezamos ya con la sesión y dejamos el aportado de moración al especialista, el maestro Alfredo Mayen, oficial del programa FAO. Adelante, Alfredo, por favor. Gracias, muy buenos días a todos. Permítame un momento. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Alfredo Mayen y soy el oficial de programa en la FAO para Mesoamérica. Desde la FAO agradecemos la invitación de la presidencia conjunta del proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica y también damos la bienvenida a los comisionados presidenciales, a los comisionados adjuntos y a los equipos institucionales de los países que forman parte del proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica. Asimismo, agradecemos la presencia de los representantes del grupo técnico interinstitucional y de igual forma damos la bienvenida a amigos y colegas de diversas instituciones como el SICA, el Par Latino, diversas organizaciones, así como también productores y productoras del campo, a distintos organismos de las Naciones Unidas, en esta conversación denominada del campo a la política pública. La experiencia de Mesoamérica sin hambre, Amexit FAO en Guatemala. Para dar inicio a la sesión de apertura de la reunión, cederé la palabra a la presidencia permanente de México, a la actuaria Gloria Sandoval, directora general del proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica de la Amexit. Adelante, actuaria. ¿Qué tal? Muchas gracias, Apreu. Buenos días a todos. Distinguido embajador Rubén Unájera, director de integración de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Monetarias y Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y comisionado presidencial adjunto ante el proyecto de Mesoamérica. La estimada doctora Lidia Fromm, directora ejecutiva del proyecto de Mesoamérica. Y Manol, encargado de recuperación de la Embajada de México en Guatemala. Alfredo, muchísimas gracias, como siempre. Estimadas y estimados comisionados presidenciales, adjuntos, oficieros nacionales, titulares, funcionarios de los ministerios de agricultura, de los países, miembros y socios del grupo interinstitucional del proyecto de Mesoamérica. Un agradecimiento muy especial a las y los agricultores familiares que nos compartirán sus experiencias, a la señora Elisa Pérez, la señora Amparito Rodríguez y el señor Abraham Hueso, así como a los representantes de autoridades departamentales y municipales, el señor Lester y Mario Lemus. Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana diciendo que ustedes y los suyos se encuentren bien, en representación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y como comisionada presidencial adjunta de México, es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida y agradecer su participación en este encuentro virtual del campo de la política pública, la experiencia del programa Mesoamérica Sin Hambre, Amexid FAO, en Guatemala. Como ustedes saben, el programa Mesoamérica Sin Hambre, Amexid FAO, es una iniciativa de cooperación sur-sur y triangular, que se ha impulsado desde hace seis años por México en coordinación con la FAO, con el objeto de avanzar hacia la erradicación del hambre en Mesoamérica, a través de procesos de fortalecimiento de marcos normativos, institucionales y de políticas públicas en favor de la seguridad alimentaria y nutricional y la agricultura familiar. Durante estos seis años, Mesoamérica Sin Hambre, Amexid FAO, ha cosechado grandes logros en la región y tiene un alto grado de reconocimiento por parte de múltiples actores, lo cual lo ha posicionado como un programa emblemático en el ámbito de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Por ello, desde la presidencia conjunta del proyecto Mesoamérica, ostentada por México y Guatemala durante el segundo semestre del 2020, consideramos relevante llevar a cabo este encuentro con la finalidad de tener un diálogo cercano con los actores directamente involucrados en la implementación del programa. Como instituciones, podríamos compartir con ustedes datos o información sistematizada. Sin embargo, creemos que el gran valor de Mesoamérica Sin Hambre, Amexid FAO, radica en los testimonios de las personas que se han visto beneficiadas por el programa y que en alguna medida han visto cambios positivos en sus diferentes contextos. Para México, Mesoamérica Sin Hambre, Amexid FAO, se inscriben los esfuerzos más amplios de cooperación regional impulsados con el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional y el desarrollo rural sostenible. Debemos seguir sumando esfuerzos para conseguir una región más próspera, justa y equitativa en la que haya un mayor bienestar para todos y todas, lo cual es posible solamente si mantenemos unidos y con los esfuerzos sólidos y horizontales. El año que concluye ha sido, por demás complejo, marcando por la pandemia causada por el COVID-19, así como por la reciente emergencia generada por los huracanes ETA y OTA, que han impactado severamente a los países centroamericanos en todos los ámbitos. Los retos que tenemos frente a nosotros el siguiente año son extensos. Por ello, hoy más que nunca, es importante mantener estos espacios de cooperación y diálogo, así como fortalecer aquellas iniciativas que han demostrado ser exitosas en la región, lo cual nos permitirá avanzar de manera conjunta en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible para la Agenda 2030. Hago oportuno este espacio para agradecer a la FAO por su disposición para este encuentro, por el esfuerzo realizado a lo largo de estos años de implementación del programa y su compromiso para atender los retos de la pandemia generada por el COVID-19, nos ha impuesto, procurando una recuperación con transformación. Agradezco también a nuestros estimados colegas de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica por la organización de este espacio, que sin duda nos ayuda a posicionar, asistir y difundir la implementación del programa Mesoamérica Sin Hambre a Mexic-PAO, específicamente en Guatemala, así como su colaboración en los temas de todas las líneas de acción que comprenden el mecanismo. Este encuentro no tendrá razón de ser sin la presencia de los comisionados presidenciales, por lo que agradezco que se den el tiempo de conocer cada una de las experiencias que escucharemos a continuación. Muchísimas gracias y buen día a todas y todos. Muchísimas gracias a la actuaria Gloria Sandoval. Cedemos la palabra a la presidencia pro-témpore de Guatemala, al embajador Rubén Nájera. Adelante, embajador. Gracias. ¿Se encuentra algún representante de la presidencia pro-témpore de Guatemala? Cambio. Hola Alfredo, estaba conectado el embajador Nájera. Vamos a intentar contactarlo para conocer la situación. Si gustas, podríamos pasar con la representación de la embajada de México en Guatemala. Muchas gracias. En ese sentido, cedemos la palabra a Imanol, quien es el representante del embajador de México en Guatemala, Su Excelencia Romero Ruiz Armento. Imanol es el encargado de cooperación de la embajada de México en Guatemala. Adelante, Imanol. Buenos días a todos. Gracias por dar este espacio en representación del embajador Romeo Ruiz Armento. Saludar a todas las altas autoridades aquí presentes. Darle la bienvenida a la nueva directora general del proyecto Mesoamérica. Y bueno, comentar un poco la experiencia que hemos tenido desde la embajada y cómo hemos nosotros observado que ha apoyado esta importante iniciativa. Básicamente, el problema de desnutrición en Guatemala es muy severo. Es casi el 50% de los menores sufren de desnutrición crónica. Y pues como país vecino y hermano que es México, pues este apoyo que hemos decidido otorgar a las poblaciones que están sufriendo de esos males me parece sumamente, nos parece sumamente responsable e importante contar un poquito sobre la relación que tenemos con la FAO desde la embajada a través de Ricardo Rapallo y Baltasar Moscoso, que han sido sumamente cercanos en todos los procesos, sumamente transparentes. y eso primero que nada agradecerles. Y quería, pues lo principal era contarles una experiencia que tuvimos en agosto de ir a una entrega importante de recursos. Básicamente en la comunidad de Hipala, que es parte del llamado Corredor Seco, es una zona en donde pues hay muchos problemas de alimentación y hicimos una entrega importante de 62 estanques, 52 macrotúneles, dos módulos de criadera de conejos para apoyar en ese aspecto. El ministro de Agricultura y Ganadería, José Ángel López, y también el alcalde municipal de Hipala, estuvieron presentes en el evento, así como muchos de los agricultores beneficiados. Y bueno, básicamente uno se percata de cómo reciben a la embajada y cómo reciben la FAO, la gente beneficiada, y lo importante que ha sido nuestra presencia en ese espacio. Y también algo que dejó sumamente presente el señor ministro y también el alcalde. El ministro en particular también comentó que el enfoque que tenemos en Mesoamérica sin hambre de agricultura familiar es muy positivo y muy particular a esta iniciativa, aunque también pues obviamente enfatizar el hecho de que la iniciativa, además de apoyar en los niveles más cerca a la gente, también estamos apoyando al cambio de legislación a nivel nacional, en el caso de Guatemala, con la ley de alimentación escolar, que obviamente pues está dirigida a apoyar a esos sectores más vulnerables, como mencioné en un principio. Y bueno, más que nada agradecer de parte del embajador y de la embajada y quedarme a sus órdenes. Buenos días. Muchísimas gracias, Imanol. Le cedemos la palabra al embajador Rubén Nájera, quien es el comisionado presidencial adjunto de la presidencia pro-témpore de Guatemala. Adelante, embajador. Muchas gracias y perdón por las, como siempre, por los problemas técnicos. Estaba conectándome por computadora y terminé conectado por iPhone. Pero bueno, ante todo, buenos días a todos. Muchas gracias. Quiero presentarles las disculpas nuevamente del viceministro Martínez, comisionado presidencial, quien a última hora el día de mañana fue de ayer, pero fue designado por el canciller y no pudo estar presente. Así que me tocó entrar de última hora. Nos agrada mucho estar en esta reunión, porque de alguna forma también es nuestra última participación formal como en el lapso de la presidencia pro-témpore que ejercimos durante el segundo semestre de este año. Estamos claros de que este ha sido un año muy difícil para todos y no estamos diciendo nada nuevo con esto. Nuestros problemas históricos, sobre todo en el ámbito de la seguridad alimentaria y nutricional, se han visto agravados por el impacto tanto de la pandemia como del cambio climático que se ha manifestado a través de los huracanes IOTA y ETA en los últimos meses. Sabemos que esto ha agravado muchísimo la situación de la seguridad alimentaria y nutricional y que esto representa uno de los mayores desafíos para nuestros países. De hecho, el presidente Alejandro Yamatey, incluso antes de tomar posesión como presidente, había planteado el tema de la seguridad nutricional en Guatemala como uno de los problemas básicos que tenía que enfrentar su gobierno y lanzó una cruzada a favor de la nutrición en todo el país inmediatamente después de la toma de posesión. Y todo esto se ha complicado, por supuesto, con el escenario que ya todos conocemos. Estamos muy satisfechos de que este encuentro plantee el tema de Guatemala, el tema de la forma en que el proyecto en Mesoamérica, a través de la iniciativa Mesoamérica Sin Hambre y con el apoyo de AMEX y de la FAO, estén presentándolos las experiencias, los logros que se ha obtenido en esta transición del tema del campo a las políticas a través de una serie de iniciativas muy originales que hemos tenido ocasión de examinar en el caso de Guatemala en más de una ocasión y que nos parece muy, muy importante compartir, sobre todo bajo la modalidad que se ha planteado para este encuentro. Creemos además que este tipo de acciones demuestran que en el marco del proyecto Mesoamérica podemos efectivamente aprovechar una fortaleza muy importante que es esta de estrechar las relaciones sur-sur, las relaciones de cooperación con el sistema multilateral y que es algo que vamos a promover en el futuro porque precisamente este ha sido un semestre de mayor reflexión y de mayor recapacitación sobre la forma en que el proyecto Mesoamérica como mecanismo de cooperación del diálogo de Tuxtla pues puede volcarse de nuevo con mayor fuerza a atender esta dimensión que en sus orígenes no estaba contemplada con tanto énfasis que es la dimensión social dentro del desarrollo y la integración mesoamericana. Sin más, solo quiero agradecer una vez más a Mexid y a FAO por su apoyo y los invito a que participemos de la mejor forma en este encuentro que seguramente será muy fructífero. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias al embajador Nájera y cedemos la palabra al doctor Israel Ríos oficial de nutrición para América Latina y el Caribe en representación del señor Adoniram Sánchez coordinador para la zona de Mesoamérica en FAO. Adelante doctor Israel. Gracias Alfredo y un saludo muy cordial a todos los que han antecedido. Un saludo muy cordial también de parte de nuestro coordinador subregional de la FAO en Mesoamérica, el doctor Adoniram Sánchez, quien presenta sus excusas por ausentarse de este evento tan importante debido a múltiples compromisos de la oficina subregional. Y quisiera resaltar algunos elementos que conversamos con Alfredo y con el equipo de Mesoamérica Sin Hambre sobre la importancia que tiene el programa Mesoamérica Sin Hambre en particular para nuestra subregión Mesoamérica y muy en específico para Guatemala. La región enfrenta por primera vez, diríamos que en 100 años, los efectos nefastos que tiene este fenómeno sindémico de múltiples pandemias, algunas instaladas previa a la pandemia por COVID, como lo son la obesidad, la desnutrición materna infantil y el cambio climático y en donde además nuestra propia subregión centroamericana ha venido sufriendo los efectos de dos huracanes muy fuertes que han exacerbado aún más la inseguridad alimentaria, el hambre y la malnutrición. De ello sumamos todas las desigualdades sociales, económicas, las desigualdades en los contextos más rezagados, en nuestros contextos indígenas, en nuestros contextos rurales, campesinos, en la periferia urbana, así como también los grupos de mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, pues debemos tenerlo presente también porque incrementan nuestros indicadores de desarrollo y nos alejan aún más del cumplimiento de esa meta, de ese sueño de una mesamérica sin hambre, de un Guatemala libre de hambre y malnutrición. La COVID, por supuesto, supone un incremento en el número de personas con inseguridad alimentaria, principalmente por falta de acceso a los alimentos, por falta de poder adquisitivo, también por falta de cobertura de los esquemas de protección social y, como mencionaba antes, esta doble carga de malnutrición que es característica de nuestra subregión, desnutrición y obesidad, pues también supone una carga adicional ante este escenario de COVID. Por lo tanto, el apoyo en materia de políticas públicas para combatir el hambre, la malnutrición, la inseguridad alimentaria de la mano del organismo de cooperación internacional, como lo es la FAO, y de la cooperación de Amexin, pues ayudarían mucho a abonar esos esfuerzos nacionales de cumplimiento de la Agenda 2030. La mala alimentación es muy característica en nuestros países, por lo tanto, es importante intervenir en todo el sistema alimentario, desde la cadena de producción de alimento, en el ambiente alimentario y, por supuesto, en las conductas del consumidor. Es importante, entonces, mantener este trabajo coordinado y articulado en los diferentes niveles, involucrando la cooperación técnica y especializada de Amexin para lograr estos esfuerzos. Y también, como el trabajo que va a mencionar Alfredo, está desarrollando Mesoamérica, ese trabajo que involucra la coordinación con parlamentarios, con actores nacionales, actores claves, pues sin duda alguna es de suma importancia. Una vez más, agradecer la oportunidad y reiterar el saludo desde la FAO, de la oficina subregional, acá en Panamá, y en especial del señor Adonirán Sánchez, y pues, sin más, mucho éxito en la reunión. Adelante, Alfredo. Muchísimas gracias, doctor Israel. Cedemos la palabra a la doctora Lidia Fromm, directora ejecutiva del Proyecto Mesoamérica. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Alfredo Mayen. Bueno, para la dirección ejecutiva, esta es una oportunidad de oro porque estamos resaltando y también difundiendo una experiencia emblemática en Proyecto Mesoamérica. Pero, primeramente, quisiera saludar a mi presidencia conjunta, embajador Rubén Nájera, comisionado presidencial, adjunto y director de integración de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Multilaterales y Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, un experto en lo que es integración y también relaciones económicas. Gracias por acompañarnos en este evento. De igual manera, a la comisionada Gloria Sandoval Salas, directora general del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica en la MECSID. Gracias, comisionada Sandoval Salas, por esta visión que tiene con respecto a lo que ya mencionaba el embajador Nájera y las relaciones sur-sur, el fortalecimiento de esa horizontalidad, especialmente en la vecindad mesoamericana. Así lo podemos mencionar o describir. También un saludo al señor Imanol, encargado de cooperación de la Embajada de México en Guatemala. Es un gusto conocerle a la distancia y muy, muy en especial un saludo a la FAO y un agradecimiento por este proyecto emblemático de cooperación que muestra cómo podemos lograr ese ODS 17 que habla de una asociación para el desarrollo. Hoy estamos difundiendo los resultados de una asociación eficaz, eficiente y muy emblemática, repito, en el ámbito mesoamericano. Alfredo Mayen, gracias por acompañarnos, por también ser parte del equipo organizador y también por moderar este encuentro. De igual manera al señor Israel Ríos, doctor Ríos, gracias por estar con nosotros en esa mañana y por esa reflexión importante que nos compartió. y antes antes de quizás compartirles dos testimonios importantes de beneficiarios de Mesoamérica sin hambre, yo quisiera manifestar solidaridad y acompañamiento a los países y a las familias, a los gobiernos que han sido fuertemente golpeados por dos eventos climáticos en menos de diez días que ciertamente se relaciona con el tema de hoy porque los impactos no solo son inmediatos en la destrucción o en la pérdida de vidas y también infraestructura, es un impacto que también golpea la seguridad alimentaria y nutricional y es el tema que nos ocupa en esta mañana. Gracias a los comisionados presidenciales y representantes de las oficinas nacionales, socios del Grupo Técnico Interinstitucional, colegas, amigos, compañeros, para también nosotros es un enorme honor tener en este foro a productores y a beneficiarios de este programa tan emblemático, es clave poder escuchar de primera mano y de las voces de ustedes lo que ha significado ser parte de esta iniciativa que es muy destacada en el ámbito del portafolio de Mesoamérica. Es clave pensar cómo vamos del campo a la política pública y es el título adecuado porque desde el campo y desde esas experiencias prácticas se ha podido nutrir, contribuir y fortalecer las políticas públicas que favorecen la seguridad alimentaria y nutricional en los países de Mesoamérica. Y eso quizás lo comento porque tuve el honor y la valiosa oportunidad de ir a una gira de campo en El Salvador y ver cómo una comunidad había modificado su estilo de vida, sus niveles de salud, como también incluso hasta su forma de organizarse en torno a un sistema de recolección de agua, que es un producto de la experiencia y de todas esas capacidades que tiene la FAO a quien mucho agradezco por haberme invitado a esta gira. Como lo sabemos, este programa apoya el diseño e implementación de marcos legales y políticas públicas, pero creo que lo que tenemos que destacar esta mañana es que lo hace afincado y con el fundamento en la práctica, en el territorio, en esas realidades y eso creo yo que es uno de los elementos que tenemos que destacar en esta mañana. El hecho de poder modificar realidades territoriales y poder incidir en resolver en parte esos elementos de pobreza rural en los países de Mesoamérica, eso hay que celebrarlo. Entonces, la jornada tiene como propósito compartir las experiencias, los resultados recogidos en el programa Mesoamérica sin hambre a Mexil-Fao en Guatemala y en ese sentido yo quisiera tomarme un segundo Alfredo para retomar dos testimonios de dos beneficiarios. Quisiera decir que en el marco de la decimosexta cumbre de Tuxtla celebrada en Costa Rica tuvimos un proceso muy rico, muy interesante de recopilación de testimoniales de beneficiarios y estos dos testimonios nos impactaron tanto que fueron incluidos en la revista Mesoamérica nos une en la edición de la cumbre de ese año. Entonces quisiera hablar de Rosalbina Alonso Ramírez mujer miembro de la comunidad Maya Chortí de Guatemala líder de un grupo de mujeres tejedoras de Tituque abajo en Chiquimula comentaba Rosalbina que habían conformado un grupo de 38 tejedoras y 18 hiladoras y bueno creo que todos somos conocedores y al mismo tiempo admiradores de estos tejidos tan emblemáticos de Guatemala y mencionaba ella como esto como medio de vida les había permitido tener ingresos para sus familias pero destacaba como a través de Mesoamérica sin hambre a Mexil Fao habían por ejemplo fortalecido su capacidad de organización de liderazgo de apropiación como mujeres muchas como jefas de familia y creo yo que esto es poderoso porque esto muestra un impacto en el territorio y un impacto que logra cambiar realidades de igual manera tenemos un testimonio de Adriana Chacón agricultora de San Vito de Cotobrus en Punta Arenas Costa Rica y en este caso Adriana contaba su historia como madre adolescente a los 16 años y como a partir de ahí su vida se convirtió en trabajo fuerte en trabajo difícil para lograr salir de doctora no la escuchamos bueno doctora se ha cortado la comunicación hola sí disculpas hay debilidad en la conexión sigo usted finalizando pero aquí estoy ya ya termino entonces mencionaba esta beneficiaria como a través de la experiencia de Mesoamérica sin hambre su vida había cambiado para ella y para su hija porque había aprendido a cultivar hortalizas y también a hacer ejercicios de comercio de ese cultivo así que son ejemplos de beneficios de este exitoso programa que va a ser complementado por lo que los productores y los beneficiarios nos puedan compartir esta mañana así que muchas gracias a la FAO a Mexid FAO por una muestra de esa asociación eficaz para un desarrollo que podemos ciertamente implementar en el marco de la agenda 2030 para un desarrollo sostenible exitosa jornada para todos gracias muchísimas gracias doctora por sus palabras y por compartir la experiencia cuando nos acompañó en la gira voy a suplicar a todos por favor abran sus cámaras para tomar la foto del evento si fueran tan amables les solicitamos a todos abrir sus cámaras para tomar la foto del evento y en este sentido solicitamos al equipo de la dirección ejecutiva de proyecto de nuestra América y al equipo de FAO que por favor tomen las fotos respectivas de las tres pantallas para contar adelante paulina nos diriges por favor cuento hasta tres para la primera pantalla una dos tres ok ahora la segunda una dos tres listo muchas gracias paulina a continuación dando seguimiento a la orden del día tenemos un video de dos minutos de las palabras del señor ministro jose ángel lópez ministro de agricultura ganadería y alimentación de guatemala adelante con la proyección paulina por favor estamos viendo un esfuerzo de cooperación sur-sur que siempre ha sido norte-sur y el mundo está dando grandes pasos en ese sentido porque siempre están los países ya de desarrollo económico importante cooperando con los países que todavía vamos en camino hacia ese objetivo pero hoy méxico nos da un ejemplo de que es posible ayudarnos y cooperar entre nosotros y buscar salidas en conjunto obviamente también no estamos sustituyendo ninguna cooperación sino que también la valoramos pero valoramos ese nuevo esfuerzo que posiblemente tenga una visión diferente y que nos pueda que pueda complementar el otro tipo de cooperación entonces muchas gracias a la república de méxico al gobierno de méxico por este esfuerzo también valoro la cooperación de la FAO que desde hace mucho tiempo ha estado interviniendo en la cooperación en Guatemala y además compartiéndonos todo el conocimiento y las experiencias que se generan en el mundo sobre nuevas prácticas y nuevos desafíos en la agricultura esa visión encaja perfectamente con la intervención que hoy estamos ejecutando en esta comunidad nuestro trabajo es mejorar las capacidades de los agricultores para producir sus propios alimentos pero también generar economías excedentarias para mejorar nuestras condiciones de vida con eso podemos generar ingresos adicionales hoy gracias al apoyo de nuestros aliados la FAO y el gobierno de México vamos a dar un paso y un estartazo el día de hoy con estos proyectos que son una muestra de cómo son los desafíos actuales de la agricultura muchísimas gracias este es un video que durante una gira que se hizo en plena pandemia para conocer las experiencias que el programa Mesoamérica Sin Hambre en Guatemala ha ido implementando y que veremos más adelante a continuación vamos a iniciar con la presentación del campo a la política pública la experiencia de Mesoamérica Sin Hambre a Mexitfau por favor me ayudas Paulina a proyectar la presentación muy bien la presentación se denomina del campo a la política pública la experiencia del programa Mesoamérica Sin Hambre a Mexitfau en Guatemala siguiente como ustedes podrán ver en Mesoamérica Sin Hambre a Mexitfau se diseña valida y acompaña instrumentos de política pública en torno al desarrollo rural y a la seguridad alimentaria y nutricional con énfasis en territorios vulnerables y con mayor propensión migratoria trabajamos bajo la teoría del campo en donde a través de experiencias piloto en campo se validan sistematizan y elaboran metodologías que después son propuestas a nivel de política pública y marcos normativos por favor tenemos 10 líneas de acción que van desde las políticas y marcos normativos hasta la planificación coordinación y seguimiento del programa la siguiente por favor voy a ceder la palabra al doctor al doctor Ricardo Rapalo representante de la FAO en Guatemala para que nos platique la experiencia de Guatemala adelante doctor Rapalo muchas gracias muchas gracias Alfredo aprovecho la oportunidad para haciendo uso del vocativo utilizado por las personas que me han precedido en la palabra enviarles a todos todas un saludo de buen día desde el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala donde he sido invitado a participar en una reunión con vicepresidencia y con diferentes ministros y viceministros de estados precisamente para seguir trabajando en apoyo a las políticas públicas para la seguridad alimentaria y nutricional ahora en mi nuevo rol de representante de FAO en Guatemala pero he tenido también la oportunidad de acompañar el proyecto del programa Mesoamérica sin Hambre en los últimos seis años desde su inicio incluso creo que coincido con algunos de ustedes algunos de los comisionados en las diferentes reuniones del proyecto de integración realizado recuerdo en Cartagena de Indias en Guatemala en Panamá etcétera etcétera por tanto es un saludo y les agradezco la oportunidad de compartir con ustedes estos pocos minutos porque creo que lo más relevante es también escuchar como decía la señora Fromm los testimonios de los propios participantes y beneficiarios del programa muy brevemente este es el índice o la estructura que hemos sugerido para hacer esta presentación creo que además gracias a la participación de ustedes va a ser más rápida mi presentación porque creo que ustedes han introducido muy bien y muy adecuadamente la temática y el porqué del programa adelante por favor Paulina en la siguiente diapositiva bueno Guatemala y ustedes lo saben lo conocen bien al igual que muchos otros países de la región especialmente Centroamérica tiene esa todavía esos niveles profundos de desigualdad y de pobreza que se expresa a través de la pobreza a través de diferentes indicadores relacionados con la malnutrición una desigualdad que además es más presente aún en los territorios rurales es decir los indicadores socioeconómicos como ustedes bien conocen son mucho mayores en las áreas rurales y Chiquimula que es donde se concentra el programa Mesoamérica Sin Hambre en Guatemala manifiesta esos indicadores de pobreza rural de falta de acceso a servicios públicos a vulnerabilidad climática y lo hemos visto las últimas semanas y también desnutrición siguiente diapositiva por favor Paulina una vez justificado o entendiendo por qué en Guatemala y por qué precisamente en Chiquimula la siguiente diapositiva hace referencia también a ese otro elemento adicional que viene a complicar aún más las cosas como sabemos que son los eventos climáticos y cómo están golpeando nuestra región de Mesoamérica con mayor fuerza y con mayor severidad y con mayor frecuencia en los últimos años pues eso tiene también evidentemente impactos en otros indicadores fundamentales del desarrollo económico y social de nuestros países yo de hecho ahora tan pronto acabe la presentación con ustedes viajo hacia Cobán hacia el norte del país donde se ha visto más afectadas las inundaciones al igual que hemos visto cómo han sufrido también países como Honduras El Salvador o Nicaragua adelante siguiente diapositiva por favor una vez entrado el por qué en Guatemala por qué en estos territorios desde el proyecto y eso fue parte del del diálogo que tuvimos con Amexid desde el inicio el diseño del proyecto en el 2015 si más no recuerdo incluso 2014 el por qué de la agricultura familiar los agricultores familiares tienen esa también esa doble cara en el sentido que son personas o un grupo de población que es muy afectado por la inseguridad alimentaria por la pobreza rural pero a su vez son una buena parte de la solución puesto que proveen al menos un 70% de los alimentos que se consumen por ejemplo en los hogares guatemaltecos bajando un poquito más en el ámbito en el espacio de oportunidades de política pública en la agricultura familiar el proyecto en Guatemala se ha focalizado en el trabajo en diferentes ámbitos pero queremos destacar en esta presentación dos áreas de oportunidad que se han trabajado en los últimos años como son los temas de alimentación escolar y también la resiliencia ante los efectos adversos del clima esa es un poco la estructura de la continuación de mis próximas diapositivas y el por qué también hemos pedido que nos acompañaran algunos participantes de estos programas en estas dos áreas de oportunidad que acabo de señalar alimentación escolar resiliencia a los efectos adversos del clima muy relacionado con la cruzada nacional contra la nutrición que desarrolló el embajador al inicio de mi presentación de su intervención adelante por favor no voy a incidir más en esta diapositiva creo que se ha señalado muy bien por la señora Fromm es decir cómo es esta relación entre acciones en el campo buenas prácticas en el campo que benefician evidentemente a los beneficiarios a los participantes pero como tiene también un diseño el programa de una teoría de cambio para que finalmente esa experiencia en campo no solo beneficia a las personas que participan en estas experiencias sino que ayuda a construir mejores marcos de política marcos institucionales y jurídicos que ayuden a crear un espacio favorable para la seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre desde la política pública a nivel nacional adelante dos ejemplos como les comentaba en estas dos áreas de oportunidades que hemos identificado que podrían ser interesantes presentar hoy y que se han construido a lo largo de varios años de trabajo pero que evidentemente ahora con el nuevo gobierno de Guatemala con la cruzada nacional contra la nutrición la mala nutrición y sobre todo también vinculado incluso a las acciones que se han debido desarrollar a cabo en el marco de la pandemia muestran que lo construido a lo largo de estos años tiene un impacto mayor a nivel de política pública incluso ante las adversidades que estamos viviendo un buen ejemplo de ello es la contribución del proceso de aprobación de la ley de alimentación escolar que durante varios años y diferentes actividades el programa mesoamérica sin hambre fue apoyando eso significó la aprobación de la ley de alimentación escolar con alimentos provenientes en buena parte casi al menos un 30% de la agricultura familiar que fue aprobado en el 2016 donde además de trabajar para crear ese ambiente también en el Congreso Nacional para que pudiera aprobarse la ley también se trabajó con diferentes asistencias técnicas para dotar a esa propia ley y su reglamento de elementos que creíamos que podrían ser exitosos para la implementación y también se trabajó con el Ministerio de Educación como ente rector de la alimentación escolar y con el Ministerio de Agricultura como ente que tiene que hacer posible que los agricultores familiares sean parte protagonistas de la implementación de la ley a través de diferentes manuales a través de diferentes capacitaciones y asistencia técnica de hecho de la reunión que estoy participando hoy junto al vicepresidente hay representantes del Ministerio de Educación que están mostrando como también la ley de alimentación escolar a pesar de no haber escuelas abiertas ha sido fundamental para garantizar la alimentación de los niños y niñas durante la pandemia a través de la entrega en este caso no en las escuelas pero sí a las padres de familia de alimentos frescos y perecederos pero nutricionalmente muy valiosos para las familias desde la cuarta entrega de alimentos que se ha dado desde el mes de agosto el mes de septiembre octubre y diciembre es decir un programa que ha seguido vigente y que gracias a esta ley apoyada por Mesoamérica sin hambre ha sido fundamental para garantizar la alimentación durante también la pandemia el siguiente diapositiva es quizás ir más al campo como esta ley evidentemente o la implementación de esta ley ha sido también enriquecida con experiencias por ejemplo la que estamos viendo de agricultores y agricultores familiares como por ejemplo también a través del aprovechamiento de la tilapia del pescado y un trabajo importante junto al Ministerio de Agricultura en comunidades del corredor seco de Chiquimula ha sido posible también ingresar proteína de origen animal en los menúes escolares algunos ejemplos y algunos resultados y fotografías que ejemplifican ese trabajo que se ha hecho también y que algunos de los que me van luego a suceder en la palabra podrán mostrar con mayor detalle la siguiente diapositiva por favor es bueno tratar de mostrar con alguna fotografía el antes y el después también en la acción del campo no solo en la política nacional sino también en las escuelas donde se ha trabajado en las 24 escuelas pilotos con las que trabajamos esos 3.000 niñas y niños escolares han tenido la capacidad de alimentarse de una manera adecuada más salubre más con alimentos provenientes de sus propias comunidades producidos muchas veces por sus padres y por sus madres y como les digo a pesar de la pandemia se han seguido repartiendo alimentos no evidentemente físicamente como ven en la fotografía de la derecha pero sí con bolsas de alimentos nutricionales para los niños hoy en día la ley como les decimos se implementa en los 2.4 millones de niños y niñas que participan del programa alimentación escolar en Guatemala la siguiente diapositiva va en la en la otra ejemplo o oportunidad que queremos señalar es como a través de las buenas prácticas trabajadas en los últimos años con Mesoamérica sin hambre hoy podemos ser relevantes para contribuir de una manera oportuna a la cruzada por la nutrición que ha sido uno de los programas bandera de la actual administración de gobierno en Guatemala es decir como a través de prácticas como el coquisurún que es una es una práctica en un sistema agroforestal que trata de retención de humedad para enfrentar también la canícula y los periodos de carestía de lluvia en el corredor seco son instrumentos que favorecen ese eje de disponibilidad y acceso a alimentos que es uno de los ejes fundamentales de la cruzada nacional por la nutrición que implementa el Ministerio de Agricultura no voy a dar detalles bueno la buena práctica está bien definida ustedes algunos incluso han podido la oportunidad de visitarla en todo el corredor centroamericano el corredor seco centroamericano y especialmente ahora en el ejemplo en Guatemala pero igualmente esta buena práctica se desarrolla por ejemplo en Honduras con el nombre que es igual la siguiente diapositiva otra buena práctica que ha servido para construir la cruzada y otras políticas como voy a señalar posteriormente es todo el trabajo con apoyo al fortalecimiento de las capacidades de los de las asociaciones de semilleristas del corredor seco centroamericano hoy podríamos decir que gran parte de las semillas que sirven también para alimentar y para producir en el corredor seco de Chiquimula de Guatemala provienen de estas redes de asociaciones de productores de semillas criollas de semillas propias adaptadas al clima que se han ayudado a producir con Mesoamérica sin hambre adelante resultados también algunos resultados de gran escala ahí se señalan el número de familias el número de municipios el número de hectáreas que se han apoyado con esta buena práctica cuántas semillas y cuántos productores se han visto beneficiados por el trabajo pero también quiero destacar cuando hablamos de grandes políticas como el resultado del campo a la política pública por ejemplo ese impacto a través ahora de la aprobación de un gran proyecto del fondo verde del clima que va a significar la mejora de los medios de vida y de las formas de producir más resiliente más adaptadas al cambio climático de 116.000 productores y productoras de Guatemala en los próximos siete años esto significa que gracias a este programa que nace del aprendizaje por ejemplo de Mesoamérica sin hambre el 0,7% de la población que vive en estas comunidades se va a venir beneficiada y va a contribuir este programa con un 8% a las responsabilidades y compromisos climáticos que tiene Guatemala ante los acuerdos de París es decir como una buena práctica apoyada por un programa como Mesoamérica sin hambre es ahora el corazón o uno de los corazones que tiene un programa que va a ser uno de los principales responsables de cumplir con los compromisos climáticos de Guatemala en los espacios internacionales adelante y ya concluyo bueno es unas imágenes que trata de invisibilizar ese de campo a la política como programas de campo que además de beneficiar la vida de las personas también significan mejores impactos porque se incorporan en la política pública ahí ven al presidente Yamatey y al ministro de Agricultura José Ángel López en el reconocimiento de algunas de las prácticas de alimentación escolar que han sido apoyadas por este y otros programas en Guatemala muchísimas gracias a usted a su disposición muchísimas gracias doctor Rapallo agradecemos la presentación y por supuesto ahora pasaremos a lo que se encuentra dentro de la agenda que son los testimonios para el tema de agricultura familiar hacia la plena implementación de la ley de alimentación escolar tenemos la participación de la señora Elsa Pérez productora de Jocotán Chiquimula y de la señora Amparito Rodríguez del programa de alimentación escolar damos la palabra a la señora Elsa Pérez adelante por favor muy buenos días muy buenos días pues en este momento estamos agradecidos por el apoyo que hemos recibido porque es de esta forma que se ha logrado vincular la alimentación escolar con las escuelas hemos logrado un buen porcentaje de escuelas en cuanto a poderles abastecer de los productos gracias a a Mexid Mesoamérica sin Hambre y Fav que es la organización que nos ha apoyado para poder hacer la vinculación de las escuelas a la producción de la agricultura familiar entonces nosotros nos sentimos contentos porque hemos logrado atender a 45 escuelas en donde nos están estamos abasteciendo de todo lo que es la agricultura familiar entonces ha sido de mucho beneficio porque como organización pues estamos atendiendo a un buen porcentaje de niños y nuestro producto pues ha sido de buena calidad ya que si día con día pues se nos están incluyendo más escuelas para poder tener este beneficio gracias al gobierno de México que nos ha apoyado con los fondos para poder realizar nuestros trabajos como en la producción en la producción de chile tomate bajo macotúneles y la producción de tilapio que es un alimento principal pues es un es un alimento pues que nos da mucha proteína especialmente en los niños pues ha sido de mucho beneficio muchísimas gracias a la señora Alce Pérez cedemos la palabra a la señora Amparito Rodríguez muchas gracias muy buenos días a cada uno de los representantes y que están participando en esta reunión quiero manifestarles que desde el año dos mil dieciséis a febrero del veinte veinte tuve la gran oportunidad de dirigir la educación en el departamento de Chiquimula con mucha alegría recibimos el decreto dieciséis dos mil diecisiete que era la ley de alimentación escolar una ley que iba a ser el escenario ideal en donde todos íbamos a poder articular un trabajo ordenado para poder generar mejores oportunidades sin embargo como todo inicio no era nada sencillo y ahí es en donde yo quiero conocer el gran aporte de AMSID y yo quienes nos dieron un acompañamiento técnico para poder establecer la comisión departamental de alimentación escolar que era la encargada de dirigir y diseñar esta ruta para una buena implementación de la ley de alimentación escolar esto fue muy importante porque esta comisión la integran diferentes factores gubernamentales uno cumple un rol específico y nosotros éramos los responsables de establecer las bases sobre las cuales se iba a definir una buena ejecución de la ley así también se brindó un acompañamiento técnico para fortalecer las capacidades de las organizaciones de padres de familia a las que le llamamos OPF que sobre ellas iba a recaer el manejo de los recursos para poder hacer la implementación de la alimentación escolar en las escuelas así también se brindó capacitación a las madres de familia para poder preparar los alimentos de una manera inocua poder también responder a la diversidad de menús que tenía la alimentación escolar queremos decirles que la alimentación escolar ha sido uno de los pilares fundamentales para la nutrición de los niños y niñas que asisten a las escuelas pues tiene tres componentes importantes que es que sea variada nutritiva y saludable y para muchos niños de nuestro esto representa el único plato de comida formal que reciben en el día y si lo dimensionamos de esa manera es en donde valoramos realmente el aporte de ese acompañamiento técnico y también logístico que nos han brindado FAO y Amexid para poder implementar un adecuado programa que de verdad responda a los objetivos por los cuales fue creado adicionalmente se establecieron estrategias para vincular a los agricultores de la agricultura familiar con las organizaciones de padres de familia para poder hacer las compras y que nuestros agricultores pasaran de una producción de sobrevivencia a poder generar fuentes de empleo y poder ser los proveedores del programa de alimentación escolar de esa manera se establecieron ruedas de negocios se hicieron ferias de la agricultura familiar en donde se exponían los productos que nuestros productores estaban cultivando para que las organizaciones de padres de familia pudieran ver la calidad y el precio de los productos es importante reconocer también el acompañamiento como lo decía doña Elsa que FAO y Amexid han brindado a nuestros productores para que puedan ser competitivos y que puedan generar esa calidad de productos que va a llegar a ser disfrutada por nuestros niños también se promovió la estrategia de escuelas saludables sostenibles y era impresionante ver cómo se lograron mejorar esas prácticas para la elaboración distribución e ingesta de los alimentos escolares en el marco de escuelas saludables sostenibles se contribuyó llevando diferentes insumos a las escuelas tanto para la preparación de los alimentos como también en la realización de comedores escolares para que los niños pudieran comer sus alimentos en un espacio digno es por ello que esta mañana que es oportuno poder saludar a cada uno quiero en nombre de los más de 83 mil niños y niñas que forman la comunidad educativa del departamento de Chiquimula agradecer al programa Mesoamérica sin hambre de Amexid y FAO pero especialmente al gobierno y pueblo mexicano por darnos más que recursos parte del corazón para fortalecer la alimentación escolar de nuestros niños y niñas que como lo decía anteriormente para muchos significa el único plato de comida formal y saludable que tienen durante el día actualmente quiero comentarles que me llena de mucha alegría seguir apoyando el tema de alimentación escolar pues soy parte del programa de alimentación escolar de FAO y seguimos cercanos a la comunidad educativa y a los proveedores de la agricultura familiar en donde siguen latente ese apoyo técnico y esos recursos que se brindaron para poder fortalecer este programa y esperamos que pueda seguirse llegando a las áreas más vulnerables de nuestra región y soñar que es posible unir esfuerzos para construir un país donde nuestros niños crezcan saludables y felices un abrazo para todos muchas gracias muchísimas gracias a la señora Amparito quisiera hacer un breve comentario si existieran preguntas o comentarios les invitamos a escribirlas en el chat y también dejarnos su correo electrónico responderemos un par durante la reunión y las restantes preguntas o comentarios les daremos respuesta por escrito muchísimas gracias dentro del tema de agricultura familiar continuaremos en el concepto de resiliencia compromisos del país al cambio climático la gran cruzada nacional por la nutrición cedemos la palabra a Abraham Hueso presidente de la red de semilleristas en Guatemala adelante por favor buenos días a todos saludos desde Guatemala mi nombre es Abraham Hueso soy presidente y representante legal de la red de semilleristas de Guatemala y quiero aprovechar el espacio para agradecer al gobierno de México a la población mexicana ya que por medio de Amnistia hemos recibido apoyo esencial para nosotros en el fortalecimiento de la infraestructura productiva y fortalecimiento organización y asociatividad nos ha servido bastante a no perder nuestro enfoque social que desde que nos empezamos a trabajar ha sido tener semilla de un bajo costo de adquisición de un fácil acceso de compra para los productores de escasos recursos y realmente solo no lo hubiéramos podido lograr gracias al acompañamiento que hemos tenido de FAO y AMEXID podemos decir que desde 2009 empezamos a trabajar hasta la fecha lo seguimos haciendo y en el nombre de Dios vamos a seguir adelante antes de nosotros los agricultores del corredor seco no tenían acceso a semillas no había quien les produjera solo habían transnacionales empresas muy grandes que vendían híbridos de un alto costo de adquisición gracias al apoyo que hemos recibido y al trabajo que hemos hecho hoy en cualquiera de los servicios del corredor seco hay semilla apta para las áreas de producción de nuestros productores y lo esencial a un bajo costo de adquisición nuevamente les agradecemos su apoyo ya que somos conscientes que solo no lo hubiéramos logrado y en el nombre de Dios aquí estamos para seguir trabajando muchísimas gracias al señor Abraham Bueso presidente de la red de semilleristas cedemos la palabra al señor Lester García coordinador departamental del MAGA adelante don Lester muy buenos días reciban todos un cordial saludo primero pues ya tuvimos la oportunidad de ver un video corto del excelentísimo señor ministro pero también recibo un cordial saludo del director de DICORER que es quien ve todo el tema de extensión y sedes departamentales el licenciado Oscar Lemos mi nombre Lester García actualmente pues jefe de sede departamental del MAGA en Chiquimula primero pues agradecerles todo el apoyo a Amexin la asociación mexicana agencia mexicana de cooperación internacional para el desarrollo al pueblo mexicano por medio de su programa Mesoamérica sin hambre decirles que a partir del apoyo del fortalecimiento institucional que se ha tenido todo el apoyo y el acompañamiento técnico que FAO ha realizado se ha tenido mucho apoyo en todo el tema de resiliencia ¿verdad? tenemos nosotros la certeza de que estamos en parte del corredor seco donde nuestros sistemas agroalimentarios son frágiles pero tenemos la ventaja de poder contar con prácticas resilientes que permiten tener sistemas agroalimentarios que permiten tener una producción adecuada y mantener la producción de alimentos y las reservas de alimentos en los lugares donde se encuentran los sistemas establecidos como el cuchurum además de eso decirles que recientemente sufrimos los embates de las tormentas ETA y IOT pero de acuerdo a los monitoreos que se han realizado los sistemas establecidos con sistemas agroforestales han mantenido cierto nivel de producción y esto nos permite poder tener reservas de alimentos con lo cual estamos contribuyendo a los objetivos de la gran cruzada nacional por la nutrición decirles que todas estas acciones en el marco de la cooperación y el apoyo técnico que tenemos de parte de Mesoamérica Sin Hambre y Amexin permiten tener una implementación de estas acciones en 355 CADER que son los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural que son en el Departamento de Chiquimula y sus 11 municipios toda esta producción que nosotros tenemos se ve fortalecida por el acompañamiento técnico que se le brinda el fortalecimiento de capacidades a nivel institucional y también el fortalecimiento de capacidades de la red de promotores rurales que existen en estos Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural todo esto pues nos permite poder tener una asistencia técnica especializada que permite que los agricultores y agricultoras del departamento puedan tener una producción adecuada además de esto decirles de que la coordinación que se ha tenido con el personal técnico nacional del proyecto la verdad que ha permitido alcanzar logros que como Ministerio de Agricultura se tienen planteados pero que en muchas ocasiones necesitamos de la cooperación en este caso de FAO y de Amexin para poder lograr los objetivos que se tienen planteados la verdad que es un gusto poder estar acá manifestarles esto y decirles de que el equipo técnico del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación presente en el departamento de Chiquimula reconoce el apoyo y el fortalecimiento que se ha brindado no solamente en algunos municipios sino que en los 11 municipios del departamento y que si en algún momento pues aparte del personal técnico de Amexin que ha venido al área y ha visto algunos resultados se pueden mostrar muchos resultados que están en el campo y están siendo implementados por las personas muchísimas gracias y es un gusto poder saludarlos muchísimas gracias a Abraham Hueso presidente a Lester García disculpen coordinador departamental del MAGA muchas gracias Lester ahora en el tema de autoridad municipal y buenas prácticas en la residencia de alimentación escolar cedemos la palabra a don Mario Lemus adelante muchas gracias buen día para cada uno de ustedes a cada una de las autoridades y técnicos que hoy nos honran con su presencia y con esta buena práctica que hoy han tenido a bien compartir pues para mí quizás voy a hacer un poquito como resumen más que todo de las cosas que pudimos haber hecho como gobierno municipal y entre todas las cosas que han que han platicado me gusta mucho la parte que tiende a la nutrición de los niños y se habló digamos de estanques piscícolas y es cierto yo solo quiero compartir porque conozco más la región yo soy de San Juan Hermita un municipio de la región piscícolas en la región piscícolas se construyeron 92 estanques piscícolas perdón en Chiquimula 92 pero de los cuales la región Chortí tiene 45 es bien interesante que la región Chortí tiene prácticamente el 50% y eso y eso es bien importante porque es la región de mayor alza en desnutrición se construyeron macrotúneles eso nos ayuda a producir hortalizas tiende con la parte alimenticia podemos producir pilón y en Chiquimula construyeron 107 macrotúneles si bien lo decía el asumen del señor ministro hablando sobre esto y también alguien de los expositores también tocó el tema pero en la región Chortí se construyeron 44 eso es bien interesante y otra de las cosas importantes que a nosotros nos ha ayudado mucho en el tema yo lo quiero tender a la parte esta nutritiva los sistemas agroforestales agroforestales y bien platicaba el ingeniero Lester del tema miren pues detalles tan tan significativos y voy a poner el ejemplo de mi municipio San Juan Hermita en el 2011 yo hice un diagnóstico pero pero muy muy bueno donde tengo una una base de datos bien interesante y San Juan Hermita tenía el 7.3% de cobertura vegetal un municipio altamente deforestado y y es un municipio pequeño 80 como 82 kilómetros 83 no 84.5 kilómetros cuadrados pero miren un municipio tan pequeño que en el 2011 yo hice un recuento de 210 nacimientos de agua imagínense qué privilegio la pregunta en ese momento a mí a mí no me la hice cuánto tiempo le quedan a estos nacimientos de agua al ritmo que iba al municipio y de ahí dije hay que ver qué se hace con la cobertura vegetal y ahí es donde entró los sistemas agroforestales por eso hago esta esta analogía y y empezamos y dijimos bueno tenemos que hacer una distribución del territorio y qué hicimos distribuimos la parte de mil metros sobre el nivel del mar hacia arriba y le colocamos un proyecto de caficultura yo me tracé una meta de 200 manzanas en los cuatro años y saben hicimos 532 manzanas cobertura vegetal protegimos los los bosques metiéndolos a incentivo los poquitos que nos quedaban y al final para hacerlo más cortito quiero decirles que San Juan Hermita hoy por hoy todavía no tengo el último dato pero hace dos años teníamos el 10.4% de cobertura vegetal increíble crecimos no aparecíamos en un mapa de Anacafé hoy aparecemos en ese mapa de Anacafé con café de calidad nosotros tenemos en nuestro municipio tasa de 84 85 86% de tasa en café es un café de calidad entonces los sistemas agroforestales nos ayudaron mucho luego esa relación con los granos básicos en la misma caficultura y bueno fue un sistema para nosotros bastante bastante beneficioso lo tocaron de las escuelas en la ley de alimentación escolar privilegio de reunir en el salón mayor de la municipalidad de San Juan Hermita a todos nuestros agricultores ahí que podían vender y ahí se le informó a los maestros a padres de familia quienes podían producir y una actividad bastante interesante hoy por hoy por lo menos en mi municipio hay gente que vende pescado que vende banano que vende huevos que vende pollo entonces es algo que ha promovido esto y y todo esto yo quiero resumirlo básicamente en algo muy importante la nutrición la nutrición y y es que si nos vamos hacia atrás recordemos que estaban los objetivos de desarrollo del milenio y cuál era el objetivo fundamental del objetivo de desarrollo del milenio mejorar la calidad de vida y si queremos mejorar la calidad de vida tenemos que mejorar el índice de desarrollo humano y noten acá Jocotán con punto cuatro en IDH Camotán como con punto cuarenta y uno Olopa como con punto cuarenta y tres San Juan Hermita con punto cuarenta y cuatro entonces una de las ideas era tenemos que mejorar la calidad de vida y para mejorar la calidad de vida hay que ir a varias cosas pero terminamos en el en el dos mil quince los los ODM y nos fuimos a los ODS y ojo acá hay ODS fundamentales el número uno el fin de la pobreza en ese no lo creo y les voy a decir por qué es cierto reducción reducir la pobreza sí pero el fin no la pobreza el único que la podía terminar era Jesucristo y en aquel pasaje creo que de San Lucas habla habla Jesús de eso y cuando Judas lo señala y dice pero Jesús por qué están gastando ese ese perfume tan caro se lo hubieran mejor vendido y repartido a los pobres bien hubieran dado unos trescientos denarios y aquel gran discurso no y saben que dijo Jesús pobres siempre habrán entonces si el mismo Jesucristo dijo pobres siempre habrán en ese objetivo número uno no lo comparto en que va a ser el fin de la pobreza en todos los países pero sí podemos reducirla apoyar a eso pero el objetivo número dos tan fundamental ¿no? hambre cero el hambre cero tenemos que apoyar desde todos los ámbitos donde estemos a poder reducir esa brecha que que para mí es el lunar más bueno no lunar porque hay lunares bonitos pero ese es el astre de nuestra Guatemala ser el segundo país latinoamericano de más desnutrición le puedo decir algo a mí me parte el alma eso ¿saben por qué? porque yo toda la vida fui de los comprometidos a reducir la desnutrición tanto aguda como crónica y así podemos hablar del resto de ODS que al final con todo esto yo me me alegro muchísimo cuando a muchos he oído hablar acá de la gran cruzada nacional por la nutrición es que qué bonito se oye es agradable eso pero Don Mario Don Mario tiene un minuto ok ¿cuántos se han sumado a esto? no sé pero quiero casi concluir con algo es pecado ver a nuestros niños condenados a tener un mañana sin esperanza pero es doble pecado que estando en un puesto de decisión y de privilegio no hagamos nada así es que hoy un agradecimiento sincero a Mexil a Mesoamérica sin hambre yo agradecido fui a aprender sobre recursos hídricos y sobre plantas de tratamiento de aguas residuales allá al IMTA agradecido con eso pero quiero terminar dando un agradecimiento a un buen amigo y un buen profesional el ingeniero Baltazar Moscoso quizás no esté en esta cuestión pero una persona que siempre se ha dedicado acá acá con nosotros a llevar esperanza así que muchas gracias muchísimas gracias don Mario y pasamos dentro de la agenda a si existiese algún comentario escrito no no tenemos ningún comentario ni pregunta escrita y abriría el micrófono por si alguien quisiera hacer algún comentario antes de pasar a las reflexiones y cierre de la reunión muy bien entonces no veo ninguna mano levantada pasamos a las reflexiones y comentarios de cierre vamos a ceder la palabra a la presidencia pro tempore de Guatemala al embajador Rubén Najera adelante embajador sí muchas gracias pues creo que el recorrido que hemos hecho ha sido sumamente intenso efectivamente pone de manifiesto todas las posibilidades que tenemos en precisamente aportar a los objetivos de desarrollo sostenible como se se indicaba y de contribuir a los indicadores que necesitamos alcanzar efectivamente hay en la práctica y en el campo un nivel de éxito de experiencias y de logros que no percibimos claramente desde el escritorio y desde la distancia de la formulación de políticas pero creemos que precisamente a través de esta iniciativa estamos creando el vínculo y el puente correcto y que el proyecto Mesoamérica se siente satisfecho y además provocado para continuar apoyando esta iniciativa solamente de momento y les agradecemos mucho realmente todos los aportes de este encuentro muchísimas gracias embajador cedemos la palabra a la presidencia permanente a la actuaria Gloria Sandoval adelante actuaria muchas gracias Alfredo pues antes que nada agradecer a todos el tiempo que han dedicado a esta sesión así como la disposición para compartir sus experiencias es muy motivador escuchar los mensajes como don Mario que nos hacen trabajar más fuerte y no dejar atrás a nadie y aparte un reconocimiento muy especial al doctor Israel Ríos así como Alfredo Ricardo de la FAO quienes organizaron de manera técnica este encuentro para nosotros en la Mexid es muy grato conocer los testimonios pero de viva voz ¿por qué? porque tienen un impacto positivo que ha tenido Mesoamérica sin hambre nos permite reconocer la forma en la que la cooperación internacional cambia vidas ha sido impresionante conocer en particular el testimonio de Amparito y el impacto en el programa en materia de alimentación escolar también ha sido muy grato conocer el testimonio de las autoridades departamentales y municipales de Guatemala que son aliados claves en Mesoamérica sin hambre a Mexid Pau estamos seguros que uno de los grandes virtudes de Mesoamérica sin hambre es el esfuerzo y el trabajo conjunto con diferentes actores en el ámbito comunitario institucional y parlamentario o académico que arropan y crecen y se apropien de este programa aprovecho para agradecer al maestro Imanol que es nuestro encargado de cooperación en la embajada de México en Guatemala su participación en este encuentro así como las palabras compartidas porque como ustedes saben para la Mexid le da representaciones de nuestro país en el exterior son actores fundamentales para dar seguimiento a los programas de cooperación que se impulsan por lo que aprovecho para expresar nuestro reconocimiento a su labor para mi exidio es un gran honor tener la posibilidad de acompañar e impulsar la gente mesoamericana desde un enfoque de compromiso solidaridad y perseverancia articulando esfuerzos a través de la cooperación internacional para el desarrollo y beneficio de más personas en nuestras sociedades y que éstas puedan contar con una vida más digna en condiciones de seguridad alimentaria muchísimas gracias al pueblo muchísimas gracias comisionado don ajera y felices fiestas a todos muchísimas gracias a la actuaria gloria sandoval cedemos la palabra a la doctora lydia from para su mensaje de cierre adelante doctora muchísimas gracias alfredo muchísimas gracias a la presidencia conjunta guatemala y méxico como ha sido mencionado se ha hecho un recorrido a través del diseño de la estructuración y de los resultados y del impacto del programa mesoamérica sin hambre amexifado estamos entonces frente a un programa que tiene un diseño como una teoría de cambio como lo mencionaba el señor rapallo afincado en ese conocimiento en esos saberes en esa realidad territorial que luego entonces hace referencia a un diseño bottom up y no lo tradicional que es digamos de arriba hacia lo local así que creo que como también lo mencionaba el comisionado Najera también la comisionada Gloria está a la vista como un diseño de una alianza de un asocio de partners que a través de las prioridades de los países es posible implementar un programa que tenga impacto y beneficios en ese nivel local en ese sentido solo me resta agradecerle a FAO por su experiencia su conocimiento por su facilitación por su capacidad de convocatoria y de llegada al territorio creo yo que ese punto hay que destacarlo porque hay capacidad para llegar al territorio y llegar con soluciones y lo que yo he podido ver y lo vi en El Salvador en las comunidades de Oriente que esa capacidad que tiene FAO de aglutinar de convocar a beneficiarios a mujeres a alcaldes y a sumarlos incluso a comunicadores a sumarlos en una mesa y a pensar soluciones y a compartir entonces es impresionante ver un modelo de cooperación que tiene este nivel regional de intercambio pero también tiene este otro nivel de intercambio y de cooperación local entre comunidades y entre más comunidades eso para mí es impresionante lo confieso es uno de los elementos que más me impacta del programa y agradezco mucho a la FAO la oportunidad y la facilidad de poder dar a conocer este modelo de cooperación y esta alianza tan fructífera tan exitosa que es emblemática para Mesoamérica y para nuestros países por todas las razones que han sido esbozadas por cada uno de los participantes así que muchísimas gracias a la presidencia conjunta gracias a cada uno de ustedes a las oficinas nacionales comisionados presidenciales a las personas que han compartido con nosotros esta mañana sus mensajes nos han terminado digamos de llenar esos no quiero decir pasivos pero esas oportunidades que teníamos de poder completar toda la la perspectiva de lo que es el programa Mesoamérica sin hambre y todos estos niveles que interactúan entre sí que al final es cooperación es cooperación en acción y como tenemos este lema en proyecto de integración y desarrollo en Mesoamérica cooperamos para prosperar y estamos viendo una cooperación que lleva a las comunidades a las mujeres a las asociaciones a prosperar gracias muchísimas gracias doctora disculpa interrumpir no solo me despedía deseando una feliz tarde y felices fiestas para cada uno de usted y que el 2020 sea un año diferente para todos gracias muchísimas gracias doctora pues de parte de la FAO me corresponde cerrar queremos agradecer mucho la presencia de la señora Elsa Pérez de la señora Amparito Rodríguez también por supuesto del señor Abrambueso del señor Leste García del señor Mario Lemus y reiteradamente agradecer esta invitación por parte de la presidencia permanente de México a la actuaría Gloria Sandoval por parte de la presidencia protémpora de Guatemala al embajador Rubén Nájera por supuesto también a la embajada de México en Guatemala al señor Immanuel y a la doctora Lidia Fromm queremos desearles muy felices fiestas y muchísimas gracias por permitirnos compartir la experiencia de Mesoamérica sin hambre a Mexifao en Guatemala muchas gracias y felices fiestas a todos muchas gracias a todos gracias saludos saludos Karen saludos saludos a todos saludos saludos a todos saludos saludos felices fiestas gracias buenas tardes hasta luego gracias hasta luego hasta luego muy buenas tardes gracias saludos 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 Gracias por ver el video.